El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días familia Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones Hermanos y hermanas, muy buen día Les saludamos como en cada domingo como equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno a través de Radio Polar Hoy, domingo en que la Iglesia en nuestro país celebra la solemnidad del Corpus Christi Queremos centrar nuestra mirada en la Eucaristía y más que en el hecho de encontrarnos alrededor de la Mesa del Señor En el sacrificio eucarístico y su presencia real en el pan y el vino que nos deja como prenda de salvación Participemos del programa del día de hoy, hermanos y hermanas Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Y así poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito El que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito Milagro de amor tan infinito El que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Y hoy vengo llena de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta cena Milagro de amor tan infinito Porque aunque no soy digna Porque aunque no soy digna Visitas tú mi alma Milagro de amor tan infinito Milagro de amor tan infinito El que tú, mi Dios, te has hecho Milagro de amor tan infinito 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 Gracias, Señor, por esta comunión. El Papa en la catequesis. Debemos ser conscientes de que Jesús reza por nosotros. Sostenidas en la oración de Jesús, nuestras tímidas oraciones se apoyan en alas de águila y se elevan al cielo, lo aseguró el Santo Padre en la audiencia general del miércoles 2 de junio. En su catequesis dedicada a la oración, Francisco exhortó a no olvidar que Jesús reza por nosotros al Padre, aún en el momento de la prueba y en el momento del pecado. Debemos ser conscientes, pidió el Santo Padre, de que Jesús reza por nosotros. Nunca dejar de confiar en Jesús, porque Él reza por nosotros ante el Padre, lo aseguró el Papa Francisco en la audiencia general del miércoles 2 de junio, presidida en el patio de San Damaso del Vaticano. En su catequesis dedicada a la oración, precedida por la lectura del Evangelio de San Lucas, se refirió a la importancia de la oración en la vida de Jesús y en su relación con los discípulos. Haciendo presente que eligió a sus discípulos tras una noche de oración y diálogo con el Padre, a pesar de los errores y las caídas que ellos mostrarían en el futuro, el Santo Padre puso en evidencia cómo Él esperó con paciencia su conversión, rogando a Dios por ellos, para que permanezcan a su lado en las pruebas y no pierdan la fe. Esto porque el Maestro incluso en sus errores y caídas, así como los recibió del Padre tras su oración, así los lleva en su corazón. Es impresionante saber que en el momento del desfallecimiento, el amor de Jesús no cesa. Pero, Padre, si estoy en pecado mortal, ¿el amor de Jesús sigue ahí? Sí. ¿Y Jesús sigue rezando por mí? Sí. Pero si he hecho cosas fe y he cometido muchos pecados, ¿Jesús sigue amándome? Sí. El amor de Jesús, la oración de Jesús por cada uno de nosotros no cesa, no se detiene, al contrario, se hace más intensa y nosotros estamos en el centro de su oración. Esto debemos tenerlo siempre presente. Jesús está rezando por mí, está rezando ahora ante el Padre y le está mostrando las heridas que lleva consigo, para hacer ver al Padre el precio de nuestra salvación. Es el amor que nutre por nosotros. Como escribimos, Jesús espera con paciencia la conversión de los discípulos y ruega por ellos al Padre, para que permanezcan a su lado en las pruebas y no pierdan la fe. Lo hace recordatorio el Papa en un momento crucial de su camino, es decir, en la verificación de su fe, cuando les dice, ¿Y ustedes, quién dice que soy yo? Haciendo presente cómo las grandes decisiones de la misión de Jesús están siempre precedidas por la oración intensa y prolongada y no por una oración pasajera. Afirmó que Él es el modelo perfecto de la persona que ora, pero que además quiere que aprendamos a orar como Él, enseñándonos con sus palabras y su ejemplo. Siguiendo con el repaso del Evangelio, el Santo Padre señaló que, aunque la verificación de la fe de los discípulos parecía ser una meta, fue un punto de partida renovado para ellos. Porque a partir de entonces fue como si Jesús subiera de un tono en su misión, hablándoles abiertamente de su pasión, muerte y resurrección. Y en esta perspectiva de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que suscita instintivamente repulsión, tanto los discípulos como nosotros que leemos el Evangelio. Es cuando la oración es la única fuente de luz y fuerza y de ahí que, según el sumo pontífice, sea necesario rezar más intensamente cada vez que el camino se hace cuesta arriba. Jesús nos asegura que, aun cuando sintamos que nuestras oraciones parezcan vanas o ineficaces, Él no nos abandona, está siempre a nuestro lado, reza en nosotros y con nosotros, intercede a nuestro favor. Nos alienta que perseveremos en la oración, sobre todo en los momentos más difíciles de nuestro camino, porque su oración es la que hace que nuestras humildes peticiones sean eficaces y lleguen al cielo. En la manifestación anticipada ante Pedro, Santiago y Juan, de la gloria del Señor que tuvo lugar en la oración, surge una palabra clara para los discípulos, a saber la voz del Padre que les dice, Este es mi hijo amado, escúchelo, porque por eso Francisco recalcó que de la oración surge la invitación a escuchar a Jesús. El obispo de Roma finalizó su catequesis pidiendo hacer unos ejercicios de memoria, recordar que Jesús reza por nosotros. Jesús no solo quiere que recemos como Él reza, sino que nos asegura que aunque nuestros intentos de oración fuensen completamente vanos e ineficaces, siempre podemos cantar con su oración. Debemos ser conscientes, exoptó, Jesús reza por mí. No olvidemos que lo que nos sostiene a cada uno en la vida es la oración de Jesús por cada uno de nosotros con nombre, apellido, ante el Padre, mostrándole las llagas que son el precio de nuestra salvación. En el saludar a los fieles de lengua española, invitó a pedir al Señor en este mes de junio, dedicado al corazón de Jesús, y también en víspera celebrar la solemnidad del Corpus Christi, que nos conceda tener un corazón orante, lleno de confianza y audiencia fidelial, así también como la gracia de permanecer siempre unidos a Él, y también unidos entre nosotros por la participación en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Alarma ONU. El COVID ha sumido en la pobreza a 100 millones de trabajadores. La pandemia, con cinco años de progreso, ha arrasado en ámbito económico, reduciendo a 100 millones de trabajadores a la pobreza. Así lo denuncia un informe de la Organización Internacional del Trabajo, que pide a la comunidad internacional una estrategia coordinada y global. 100 millones de hombres y mujeres abrumados por la crisis provocada por la pandemia. Este es el panorama de la Organización Mundial del Trabajo, que plantea un escenario sombrío. Un rumbo que solo podrá revertirse en el 2023. Cinco años de progreso económico tirados por la borda, y las mujeres son las más penalizadas según la ONU. Su empleo ha descendido un 5%, mientras que la de los hombres es de un 3.9%. Las mujeres, pero también los jóvenes, para quienes el coronavirus ha supuesto una pérdida de trabajo equivalente al 8.7%. Como señaló el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, En un contexto de correcuperación incierta y frágil, a pesar de los esfuerzos excepcionales realizados por los países, los aproximadamente 100 millones de empleos que se crearán por todo el mundo gracias a las reaperturas tras el cierre, no serán suficientes. De hecho, solo este año, faltan 75 millones de empleos, y otros 23 millones para el 2022. De ahí el llamamiento al trabajo digno, porque el gran riesgo de la pérdida del potencial humano económico, pero por sobre todo, el aumento de la pobreza y las desigualdades. Lo que se pide es una estrategia coordinada y global, con políticas centradas en la persona y en acciones contundentes que se deben concentrar para evitar un impacto a lo largo de los trabajadores y las empresas. Mujer Máster en Derecho Canónico asume Cancillería de Diosesis en Chile María de los Ángeles Romero Iragüen, madre de familia, laica y abogada, asumió la Cancillería de la Diosesis de Talca, convirtiéndose en la segunda mujer en asumir un cargo así en la iglesia en Chile. La ceremonia de juramento se realizó el 28 de mayo y fue presidida por el obispo de Talca, Monseñor Galo Fernández, en compañía de sus familiares más cercanos. En la ocasión, Romero realizó su profesión de fe y juramento de fidelidad. Firmó el decreto de nombramiento y encomendó su labor a la iglesia y a la Virgen María. Monseñor Fernández dijo que tradicionalmente este era un oficio que lo desempeñaba un sacerdote. Sin embargo, no hay ninguna norma que lo exija, puede ser un laico. El obispo explicó que desde hace un tiempo María de los Ángeles colaboraba junto al padre Carlos Letelier, canciller saliente, realizando un gran trabajo. Por eso nos pareció que era bueno nombrarla, además que es un signo de una iglesia que abre espacios para la participación de laicos y de mujeres especialmente. Así como Talca, la Arquidiócesis de Santiago también cuenta con una canciller mujer desde junio de 2018, la abogada María Francisca San Martín Camponovo. María de los Ángeles Romero Iragüen nació en Curicó. Sus padres son Francisco Romero y Emilia Iragüen. Tiene cuatro hermanos. Está casada desde hace 18 años con Jaime Alvarado, con quien tiene cuatro hijos. Romero es abogada y máster en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad de Salamanca. Desde hace cinco años trabaja en el Departamento Jurídico del Obispado de Talca y desde 2019 es secretaria del canciller saliente. Romero manifestó estar muy honrada y muy contenta de asumir este oficio eclesiástico, que me da la oportunidad de desempeñarme y servir a la iglesia de la manera que ya venía haciéndolo en la práctica. También dijo estar muy sorprendida y agradecida por tantas personas que me han mostrado su alegría y su apoyo. Al yo asumir este oficio, gracias a todos. Romero explicó que un canciller es un ministro de fe que autentifica y emite la documentación con una validez jurídica dentro de la diócesis, para poder llevar de buena forma todo el tema administrativo, canónico, que realiza el obispo y también la curia. Papa Francisco, la Eucaristía es escuela de solidaridad. Con ocasión de la solemnidad del Corpus Christi, que en el Vaticano se celebra este jueves 3 de junio, el Papa Francisco destacó que la Eucaristía, fuente de amor para la vida de la iglesia, es escuela de caridad y solidaridad. Así lo indicó el Santo Padre en un mensaje enviado a través de su cuenta oficial de Twitter, Además, el Papa advirtió que quien se nutre del pan de Cristo no puede permanecer indiferente ante quienes carecen del pan cotidiano. La Eucaristía, fuente de amor para la vida de la iglesia, es escuela de caridad y de solidaridad. Quien se nutre del pan de Cristo no puede permanecer indiferente ante quienes carecen del pan cotidiano. Previamente, el Papa alentó. Durante la audiencia general del miércoles 2 de junio, que el cuerpo y la sangre de Cristo sean para cada uno de ustedes, una presencia y un apoyo en medio de estas dificultades, un consuelo sublime en el sufrimiento de cada día y una prenda de resurrección eterna. Asimismo, el Santo Padre invitó a encontrar en la Eucaristía misterio de amor y de gloria, esa fuente de gracia y de luz que ilumina los caminos de la vida. Finalmente, el Papa recordó que este mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, por lo que aconsejó pedir al Señor que nos conceda tener un corazón orante, lleno de confianza y de audacia filial, así como la gracia de permanecer siempre unidos a Él. Entre nosotros, por la participación en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Por el Corpus Christi en el Vaticano, el Corpus Christi se celebra el jueves después de la solemnidad de la Santísima Trinidad, mientras que en varias diócesis del mundo se traslada al domingo posterior a la Santísima Trinidad por una cuestión pastoral. La solemnidad del Corpus Christi fue establecida en 1246 por el obispo Roberto de Torete y a su gerencia de Santa Juliana de Montcornillon. Después del milagro eucarístico de Bolsena, a mediados del siglo XIII, el Papa Urbano IV extendió esta celebración a toda la Iglesia Universal en 1264, con la bula Transiturus, fijándola para el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad. Uno de los himnos eucarísticos más difundidos es el Adorete Devote, que fue compuesto por Santo Tomás de Aquino en 1264, tras la petición del Papa Urbano IV. ¡Suscríbete al canal! Cansancio que no haya reposo Momentos de flaqueza Victorias en tu nombre Verdad que quiere hacerse vida en mí Oh, 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 te ofrecemos el vino y el pan Oh, 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 en ellos va nuestra vida larga Tú harás del pan tu carne Y el vino será tu sangre Y ahí estaremos frente a ti, Señor Oh, 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 te ofrecemos el vino y el pan Oh, 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 en ellos va nuestra vida larga 10 cosas que todo cristiano debe saber del Corpus Christi A lo largo de los siglos, la iglesia y los santos han animado a los fieles a amar la Eucaristía E incluso hay quienes han dado su vida por protegerla En la solemnidad del Corpus Christi te presentamos 10 cosas que todo cristiano debe saber en torno a este gran milagro Primero, Jesús instituyó la Eucaristía Jesús reunido con sus apóstoles en la última cena instituyó el sacramento de la Eucaristía Tomen y coman, esto es mi cuerpo De esta manera hizo partícipes de su sacerdocio a los apóstoles Y les mandó que hicieran lo mismo en memoria suya Segundo, Eucaristía significa acción de gracias La palabra Eucaristía derivada del griego Eucharistía significa acción de gracias Y se aplica a este sacramento porque nuestro Señor dio gracias a su Padre cuando la instituyó Además porque el santo sacrificio de la misa es el mejor medio de dar gracias a Dios por sus beneficios Tercero, Cristo se encuentra de forma íntegra en el sacramento del altar El concilio de Trento en el siglo XIV define claramente En el santísimo sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente El cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo Juntamente con su alma y divinidad En realidad Cristo íntegramente a sí mismo en el derecho canónico de la iglesia Ninguna otra festividad recibe tanta atención como la solemnidad del Corpus Christi Cuarto, los sucesores de los apóstoles convierten el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo En la Santa Misa los obispos y sacerdotes convierten realmente el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo Durante la consagración El proceso es llamado transubstanciación La solemnidad del Corpus Christi es una de las cinco ocasiones en el año en que un obispo no puede estar fuera de su diócesis Salvo por una urgente y grave razón Quinto, se debe recibir la Eucaristía al menos una vez al año La comunión es recibir a Jesucristo sacramentado en la Eucaristía La iglesia manda comulgar al menos una vez al año en estado de gracia y recomienda la comunión frecuente Es muy importante recibir la primera comunión cuando se llega al uso de razón con la debida preparación Sexto, para comulgar se necesita del ayuno eucarístico y confesarse El ayuno eucarístico consiste en abstenerse de tomar cualquier alimento o bebida al menos de una hora antes de la sagrada comunión A excepción del agua y las medicinas Los enfermos y sus asistentes pueden comulgar aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior El que comulga en pecado mortal comete un grave pecado llamado sacrilegio El que desea comulgar y está en pecado mortal no puede recibir la comunión sin haber acudido antes al sacramento de la penitencia Pues no basta el acto de constricción Séptimo, es mandamiento de la iglesia asistir a misa domingos y días de precepto Frecuentar la santa misa es un acto de amor a Dios que debe brotar naturalmente de cada cristiano Es también obligatorio asistir los domingos y feriados religiosos de precepto A menos que se esté impedido por una causa grave Octavo, la Eucaristía es alimento espiritual para enfermos y agonizantes La Eucaristía en el Sagrario es un signo por el cual nuestro Señor está constantemente presente en medio de su pueblo Y es alimento espiritual para enfermos y moribundos Se le debe agradecimiento, adoración y devoción a la real presencia de Cristo reservado en el Santísimo Sacramento Noveno, la fiesta del Corpus Christi se celebra el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad La solemnidad del Corpus Christi fue establecida en 1246 por el obispo Roberto de Torete Y a su gerencia de Santa Juliana de Montcornillon Después del milagro eucarístico de Bolsena a mediados del siglo XIII El Papa Urbano IV expandió esta celebración a toda la Iglesia Universal en 1264 con la gula Transiturus Fijándola para el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad El Pontífice encomendó a Santo Tomás de Aquino que compusiera un oficio litúrgico propio e himnos que se entonan hasta nuestros días Y décimo, también es posible celebrarla el domingo posterior a la Santísima Trinidad En el Vaticano el Corpus Christi se celebra el jueves después de la solemnidad de la Santísima Trinidad Mientras que en varias diócesis se traslada el domingo posterior a la Santísima Trinidad Por una cuestión pastoral El Papa San Juan Pablo II fue quien llevó la procesión anual del Corpus Christi de la Plaza de San Pedro a las calles de Roma ¡Aleluya! Aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Del Evangelio según San Marcos El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a dos de sus discípulos diciéndoles, Vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y dígale al dueño de la casa donde entre. El maestro dice, ¿Dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárenos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó. Y todos bebieron de ella y les dijo, Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Esta es la palabra de Dios Gloria y honor A ti, Señor Jesús Una alianza, un pacto de sangre. En el momento central de nuestras celebraciones eucarísticas, proclamamos, este es el sacramento de nuestra fe, con un artículo determinado, Él. Como si solo hubiera un sacramento. No decimos este es uno de los siete sacramentos, ni siquiera este es el sacramento más importante, y es que realmente solo tenemos un sacramento, Jesucristo, la Eucaristía. Los otros no son sino derivaciones, variaciones, aplicaciones a distintos momentos de la vida de fe. Y sin embargo, hay no pocos bautizados que dicen no necesitar este sacramento central de la fe, y quienes se acercan a Él, principalmente si es día de precepto, y no siempre. Muchos no sabrían explicar por qué es importante o necesario. Tal vez ofrezcan su testimonio de que se sienten bien al comulgar, que les ayuda a ser mejores, que les falta algo, que si no van a misa. ¿Esta? ¿Es importante o necesario? Eso se queda corto. Tenemos que reconocer que hay una buena falta de formación bíblica, teológica y litúrgica, de las tres, que ayude a valorar, disfrutar y aprovechar esto que Jesús nos dejó como testamento de su vida. Como también evitar convertirlo en algo diferente a lo que Jesús pretendió. Para evitar ese, ¿por qué debiera yo ir a la Eucaristía? O ¿por qué es importante o necesario? Teniendo en cuenta las lecturas de hoy, el párroco que nos dicta esta homilía nos dice Comienzo por subrayar, recordar, que en la Eucaristía hacemos un pacto de sangre con Dios. Las palabras pacto, alianza y testamento son sinónimas. Precisamente dan nombre a cada una de las dos partes de la Biblia. Para comprender su importancia y alcance necesitamos mirar al que fue el primer testamento. Ahora se prefiere este nombre, o antigua alianza o pacto. En el principio, Dios quiso elegir y constituir a un pueblo y sellar con él un compromiso. En las antiguas culturas había dos formas de hacerlo, con un banquete y con sangre de animales. La iniciativa de Dios le llevó a fijarse a un grupo de gente que se encontraba en Egipto, en estado penoso, esclavos, dispersos y sin identidad, y empezó pidiéndoles que cenaran juntos, antes de comprender aquel largo éxodo. Porque compartir la misma mesa supone empezar a crear lazos de amistad y de comunión. Para los pueblos mediterráneos, esto era, y es muy significativo. A la gente que nos importa, la invitamos a comer. Las personas de mayor confianza y cercanía, comparten a menudo la misma mesa. Cuando queremos celebrar algo importante, comemos juntos. Y es que Dios pretendía, desde el principio, la convivencia, la unión, la cercanía, la amistad, la intimidad, entre los que iban a formar su pueblo. También, ese fue un objetivo muy significativo, para que Jesús, con tantísima frecuencia, compartiese la mesa con toda clase de personas, sin discriminaciones ni condiciones. Y se lo llegaron a reprochar. Este come con pecadores, les escandalizaba por lo que significaba una oferta de amistad, cercanía, acogida, intimidad, a personas frecuentemente alejadas de Dios. Y lo hacía en el nombre de su padre. Era parte esencial de su mensaje universal y del verdadero rostro de Dios. Comía también a menudo con sus amigos más íntimos. Tanto, que el criterio de discernimiento para buscar el sustituto de Judas, y no serviría como la primera definición de discípulo, es el que ha comido con Jesús. Jesús, precisamente su despedida y testamento consistió en una cena, en la que pidió a sus discípulos. El pueblo repite, que haremos lo que manda el Señor. Y luego viene un rito hecho a base de sangre de animales, por lo que se sella un pacto de sangre, para el cual toman sangre de animales, para que se derrame a la vez sobre un altar, que sería Dios, y sobre el pueblo. Pero, expresando con este rito que ambos quedaban comprometidos de por vida, esto por la sangre. Y así, se convertían en una nueva familia, o consanguíneos, que se definía por hacer lo que les decía al Señor. Y el Señor, por su parte, se comprometía a estar siempre con ellos. Jesús reformulará esa alianza. Primero, habrá un solo mandamiento, nuevo. Amarnos como Él nos amó. Considerará discípulos suyos a los que hagan lo que Él le manda. Amar como Él. Y se compromete a estar con ellos todos los días, hasta el fin del mundo. Se compromete a darles su propia vida, a ser los hermanos e hijos. Y esto lo hace por medio de un gesto, compartir el pan y beber de la copa. Son discípulos suyos los que comen su cuerpo y beben su copa. Y este pacto, o alianza, lo sella Jesús por su propia sangre, como signo de su fidelidad y de su amor incondicional. Él le ofrece toda una vida, entregada y derramada desde el amor, y pide a sus discípulos. A partir de ahora, vosotros, todos juntos en comunión, vais a ser mi cuerpo, haciéndome presente en el mundo cuando yo ya no esté. Vais a hacer de vuestra vida, una vida de entrega, hasta el final, como mi propia entrega. Recibir su cuerpo y su sangre es irnos convirtiendo en el mismo Jesús para hacer lo mismo que Él hizo. En memoria suya, hasta poder decir, como San Pablo, yo no soy, yo, es Cristo quien vive en mí. La sangre, por último, nos lo recordaba la carta de los hebreos. Tenía también un sentido de purificación y renovación, cuando el pueblo quebrantaba su compromiso, su alianza. Se repetía todos los años la fiesta del Yom Kippur. Jesús sustituye todos esos antiguos ritos y ofrece su vida. Derrama su sangre para el perdón de los pecados. Jesús muere en la cruz, pidiendo el perdón al Padre para nosotros. De modo que ya no necesitamos más sangres de animales. La participación en el sacramento de nuestra fe nos devuelve la comunión con Dios tantas veces como la perdamos. Es realmente el sacramento del perdón para los pecadores. 10 consejos de los santos para amar la Eucaristía La iglesia siempre ha destacado la presencia real del Señor en el sacramento de la Eucaristía Y durante siglos ha animado a amar este gran milagro del amor de Dios A continuación, 10 consejos de los santos sobre la Eucaristía Primero, San Francisco de Asís Cuando no puedo asistir a la Santa Misa, adoro el cuerpo de Cristo con los ojos del Espíritu en la oración Lo mismo que le adoro cuando le veo en la misa Segundo, San Alfonso María de Ligorio Tened por cierto el tiempo que empleéis con devoción delante de este divinísimo sacramento Será el tiempo que más bien os reportará en esta vida y más os consolará en vuestra muerte y en la eternidad Y sabed que acaso ganaréis más en un cuarto de hora de adoración en la presencia de Jesús sacramentado Que en todos los demás ejercicios espirituales del día Tercero, San Francisco de Sales La oración unida con ese divino sacrificio de la misa Tiene una fuerza indecible de modo que por este medio abunda el alma de celestiales favores Como apoyada sobre su amado Cuarto, San Luis María Grignón Antes de la comunión suplica a esta bondadosa madre que te preste su corazón para recibir en él a su hijo con sus propias disposiciones Quinto, Santa Teresa de Jesús Acabando de recibir al Señor pues tenéis la misma persona delante Procurad cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos del alma y miraros al corazón Sexto, el cura de Ars Si supiéramos el valor del santo sacrificio de la misa ¿Qué esfuerzo tan grande haríamos para asistir a ella? Séptimo, Santa Teresita de Litziu Recordé haber oído decir que el día de la primera comunión se alcanzaba todo lo que se pedía Aquel pensamiento me consoló y aunque todavía no tenía más que seis años Me dije para mí, el día de mi primera comunión rezaré por mi pobre Octavo, San Juan Pablo II Queridos hermanos y hermanas Debemos sentirnos interpelados por las necesidades de tantos hermanos No podemos cerrar el corazón a sus peticiones de ayuda Y tampoco podemos olvidar que no solo de pan vive el hombre Necesitamos el pan vivo bajado del cielo Este pan es Jesús Alimentarnos de él significa recibir la vida misma de Dios Abriéndonos a la lógica del amor y del compartir Noveno, Santa Catalina de Siena Oh, caridad inestimable Te quedaste con nosotros como alimento Mientras somos peregrinos en esta tierra Para que nos desfallezcamos por el cansancio Sino que fortalecidos por ti, alimento celestial Sigamos el camino Y décimo, San Juan Bosco Queridos jóvenes Queremos estar contentos y alegres Amemos con todo el corazón a Jesús sacramentado Jesús, sé que estás ahí en el Sagrario Esperando que alguien te venga a acompañar Sin hablar Sin hablar Como en la cruz Tus ojos buscan donde descansar Jesús, mírame Estoy junto a ti De la mano de María Yo lo vengo a visitar Y le canto con los ángeles Y le canto con los ángeles A Jesús en el altar Aunque sea muy poquito Lo que yo le puedo dar Es Jesús, Eucaristía El que espera en el altar Jesús, vivo estás aquí en la Eucaristía Ofreciéndote a los ángeles Ofreciéndote a los hombres Por amor Es Dios hecho pan y vino El que quiere que yo vaya a comulgar Es Jesús, Jesús y quiero Pero humilde voy a ti Humilde voy a ti De la mano de María Yo lo vengo a visitar Y le canto con los ángeles A Jesús, Jesús en el altar Aunque sea muy poquito Lo que yo le puedo dar Es Jesús, Eucaristía El que espera en el altar Jesús, ahora estoy contigo en sacramento Y es tu gracia que me llena de tu paz No te vayas, quédate así Que cada día tú y yo seamos comunión Jesús, te quiero más Por querer quedarte así Te quiero más, Jesús De la mano de María Yo lo vengo a visitar Y le canto con los ángeles A Jesús, Jesús en el altar Aunque sea muy poquito Lo que yo le puedo dar A él le gusta que yo vaya A buscarlo en el altar Aunque sea muy poquito Lo que yo le puedo dar A él le gusta que yo vaya A buscarlo en el altar A buscarlo en el altar A encontrarlo en el altar Ya se celebró La solemnidad del Corpus Christi Un milagro eucarístico del siglo número 13 Fue el origen de la fiesta del Corpus Christi Que la iglesia celebra el jueves siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad Aunque en algunos países Las iglesias locales deciden trasladarla Para el domingo Por una cuestión de pastoral En esta solemnidad La iglesia atributa a la eucaristía Un culto público Y solemne de adoración Gratitud Y amor Siendo la procesión del Corpus Christi Una de las más importantes En toda la iglesia universal A mediados del siglo XIII El padre Pedro de Praga Dudaba sobre la presencia de Cristo En la eucaristía Y realizó una peregrinación A Roma para rogar Sobre la tumba de San Pedro Una gracia de fe Al retornar Mientras celebraba la Santa Misa en Bolsena En la cripta de la Santa Cristina La Sagrada Hostia sangró Manchando el corporal La noticia llegó rápidamente al Papa Urbano IV Que se encontraba muy cerca de Orvieto Y mandó a que se le lleve el corporal Más adelante el pontífice publicó La bula Transiturus Con la que ordenó Que se celebrara la solemnidad Del Corpus Christi En toda la iglesia El jueves después del domingo De la Santísima Trinidad El Santo Padre Encomendó a Santo Tomás de Quino La preparación de un oficio litúrgico Para la fiesta Y la composición de himnos Que se entonan hasta el día de hoy Tantum Ergo Y Laudia Sion El Papa Clemento V En el Concilio General de Viena En 1311 Ordenó una vez más Esta fiesta Y publicó un nuevo decreto En el que incorporó El del Urbano IV Posteriormente Juan XII Instó Su observancia Nueva luz Ha de brillar Y en lo alto Se ha de alzar No se enciende Para ocultarla Sino para iluminar En tiempo de oscuridad Hoy llegamos A tu altar Como ofrenda Como ofrenda Que se entrega Como luz Que ha de brillar Dios de amor Convertido en pan A tu altar Nos acercamos Danos Danos Ebede El cáliz Fuente Fuente de Vida Eterna Dios de amor Donde salvación Ven y acepta Nuestra ofrenda Y en tus manos Transformanos En un nuevo resplandor En el amigo de la familia de esta semana Nos encontramos con las siguientes informaciones En la página 1 El texto de la declaración del Comité Permanente del Episcopado Ante la urgencia de legislar sobre el matrimonio En la página 2 Una reflexión en torno a la celebración del Corpus Christi Con el título Hacer Eucaristía Escrita por el prefítero Freddy Zubiabre Matiacha En la página 3 Están las indicaciones para las celebraciones litúrgicas en fase 2 Transición Dice así De lunes a domingo Misas, matrimonios, funerales Y cualquier otra ceremonia Con un aforo máximo de 20 personas en espacios cerrados O de 40 en espacios abiertos Con todo el aforo total No podrá ser mayor a una persona Por cada 8 metros cuadrados de superficie útil Los días sábado, domingo y festivos Se debe utilizar el pase de movilidad En caso de que cuente con él O bien con el permiso individual de desplazamiento general A través de la comisaría virtual En todo caso La suma total de los asistentes No puede superar a la foro máximo respectivo Y no está de más recordarlo El uso permanente de la mascarilla Fase 2 Transición Infórmate de lo que puedes y no puedes realizar En este paso 2 Nos seguimos cuidando Finalizado el tiempo pascual Y luego de la celebración del Pentecostés Y la Santísima Trinidad Y hoy Corpus Christi Estamos ya en el tiempo ordinario Los próximos 12 domingos Que abarcan los meses de junio, julio y agosto De este año 2021 Corresponden los domingos Desde el 11 al 22 Del tiempo ordinario En el ciclo B Siguiendo los evangelios de estos 12 domingos Aparecen claramente dos bloques Que vienen señalados por el evangelio de Marcos Propio del ciclo B Y en el que nos encontramos Cada domingo Presenta una serie de actitudes propias del evangelio Que no dejan de sorprender Pero al mismo tiempo Van construyendo el reino El sueño de Dios Para el mundo Estas actitudes se reflejan En algunos textos del Papa Francisco Especialmente la exhortación Evangelii Gaudium Y en la encíclica Fratelli Tutti Y surge espontánea Nuestra oración de acción de gracias Y petición Hacemos el llamado a vacunarse Cuando sea su turno Por ti, por tu familia Amigos y amigas Y por todos y todas los demás Reiteramos como cada semana La invitación a hacerse socio De la Casa del Samaritano de Magallanes Santoral Católico de la Semana Hoy domingo 6 de junio En la solemnidad de Corpus Christi Comenzamos una nueva semana Esperando que todos y todas Se encuentren muy bien Cuidándose en sus hogares Junto a su familia El equipo de comunicaciones Del Santuario de Jesús Nazareno Les recuerda al elenco De santos y santas Que se celebran esta semana Para que aprovechen A saludar a sus familiares Y amigos que estarán de onomástico Hoy domingo 6 de junio San Norberto El día lunes 7 San Claudio y Santa Claudia El día martes 8 San Armando El día miércoles 9 San Efraín El día jueves 10 Santa Paulina El día viernes 11 San Bernabé Y Santa Trinidad El día sábado 12 San Onofre Y el próximo domingo 13 San Antonio Jesús 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 Jesús, eres camino y verdad Eres pan que se hace vida Eres siempre una esperanza y un perdón Jesús, Jesús, Jesús Junto a ti nace una cruz Brota fresca la vida nueva A veces eres desierto y otras mar En el tiempo, en el mundo, veo tu luz Veo tu cruz En el trabajo del hombre Estás tú, estás tú En ese ser que maldita Es la ciudad que me grita En esa voz que susurra En el que sufre Y en el que busca amor En una sonrisa Y en una oración En la sonrisa En la sonrisa En la sonrisa Jesús, Jesús, Jesús Jesús, eres camino y verdad Eres pan que se hace vida Eres siempre una esperanza y un perdón Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús Junto a ti nace una cruz Junto a ti nace una cruz En esa mano extendida En esa mano extendida Y en mis ganas de amar En toda esta tierra Y está llena de ti Y está llena de ti En la sonrisa Ha sido un agrado Como en cada semana Encontrarnos por esta vía Agradecemos a Polar Comunicaciones Que nos facilite su señal Para poder llegar a tantas hermanas Y hermanos que quieren recibir El mensaje de Jesús Nazareno En la Patagonia Tanto chilena como argentina Y también saludamos a quienes nos siguen A través de las redes sociales Y de las señales por internet Somos el equipo de comunicaciones Del Santuario de Jesús Nazareno Como mencionábamos anteriormente En el espacio de noticias Ya en esta fase Hay una apertura paulatina Parcial con aforos reducidos De los espacios de los templos En el caso del Santuario de Jesús Nazareno Tendremos celebraciones De lunes a viernes Con el aforo de 20 personas Y los sábado También con el mismo aforo Solo que el sábado Es importante y esencial Su presencia O con el pase de movilidad El cual será solicitado En el ingreso del templo O con el permiso general De dos horas Que entrega la comisaría virtual Hermanos y hermanas Cuando lleguemos Al máximo de personas Veinte Incluyendo al celebrante Y los ministros Cerraremos las puertas del templo Así que Si usted quiere pedir Una celebración Por sus familiares Ya fallecidos Por favor Hacerlo con anterioridad Para reservar Los cubos de ingreso Recuerdo los horarios De lunes a sábado A las 20 horas Lunes, miércoles, viernes y sábado Liturgia Martes Eucaristía Y los jueves A las 7 El Santo Rosario Hermanos y hermanas Que estén muy bien El equipo de comunicaciones Del Santuario De Jesús Nazareno En Punta Arenas Presentó Buenos Días Familia Un espacio De la Comunidad Católica De Magallanes Que llega a usted Gracias a Polar Comunicaciones Esperamos Encontrarnos con usted La próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!